A ver, dígame por qué no puedo ir a las oficinas de los diputados del PRI, señor. Tenemos instrucciones de su acceso, fue solicitado únicamente para la coordinación. ¿Y por qué no puedo ir a un edificio público? Tendría que gestionarlo nuevamente. ¿Gestionarlo qué? ¿Quién lo gestionó? ¿Dónde pasa? Ante la mesa directiva nuevamente. ¿Ante la mesa directiva? ¿No puedo yo ir a la cámara? Aquí están los representantes del pueblo, ¿no puedo ir a platicar con ellos? Tiene que gestionarlo nuevamente. Pero yo estoy adentro. Nada más hay que gestionarlo, no hay ningún problema, hay que gestionarlo. ¿Usted gestionó un ingreso como ciudadano público para esas oficinas? A ver, aquí nos vamos a bajar, por favor. Oye, déjeme bajar. No, te estoy teniendo. Estamos aquí en la Cámara de Diputados, están aquí unos escoltas de seguridad que no nos dejan movernos en la Cámara de Diputados. Venimos a pedir citas con los diputados y no nos dejan. ¿Cuál es su nombre, señor? Israel Contreras. ¿Me puede explicar por qué no puedo pasar a...? ¿Me puede explicar por qué no puedo pasar a...? ¿Ya me lo expliqué? Así es. Recuerden que ustedes tienen libertad de tránsito y nadie les puede impedir a ustedes, siempre y cuando no violenten el espacio público. ¿Qué es lo que piden? Queremos pasar a las oficinas del PRI a pedir citas. Sí, hay una cuestión. Ajá, dígame. ¿Usted solicitó acceso para...? Ajá, dígame. Usted es aquí, pero ahorita no puede entrar si ellos no nos autorizan, ¿qué trae usted? Ajá. ¿Y es un edificio público? Sí, sí, es un edificio público. Pero usted tuvo un acceso para el grupo parlamentario del PAN. No, pero yo ni siquiera había tenido acceso de parte del PAN. Yo pudo venir a la Cámara de Diputados en la casa del pueblo. Por eso usted tuvo... ¿Ah, sí? Sí, porque es un grupo parlamentario. ¿Tengo que llegar a pedir audiencia? Usted tiene que pedir audiencia y se le autoriza la entrada con todo gusto. Ok, ¿puede usted preguntar si me autorizan a entrar? Sí, con todo gusto. ¿Y qué trae el PRI? Y pues queremos pasar también con los diputados del PRI a sacar citas individuales con ellos. Esta es la plaza y evidentemente a la hora del elevador nos sacaron las personas de seguridad de la Cámara. Ya nos revisaron las mochilas, que no traigamos armas, que no traigamos jitomates, que no traigamos nada. Venimos a platicar con los diputados, son representantes. Y aquí traemos gente que nos viene siguiendo, ¿no? Como si fuéramos peligrosísimos delincuentes, ¿no? En la Cámara de Diputados traemos nuestro guarura personal, ¿no? Y bueno, vamos a ver a ver qué dicen y ahorita nos volvemos a conectar. Aquí están todos tus escoltas. Ahí tienen este, tienen este otro. Aquí atrás hay otro. Y hay un dispositivo de seguridad muy grande aquí, cuidándonos, ¿no? ¿Quiere entrar a ver a nadie en particular? Quiero ver al diputado que esté, que nos reciba, para poder platicar con ellos. Bueno, pues a ver qué pasa. Y venimos aquí a pedir que devuelan el bono navideño. Esa es la exigencia que hemos venido nosotros pidiendo. Y los diputados tienen que estar abiertos a escuchar nuestra petición. Y no pueden negarse. Son representantes del pueblo y están obligados a escuchar y pedirnos el... Aquí son oficinas. Si no tienen autorización para entrar, no pueden entrar. Entonces... Bueno, ¿van a pedir la autorización? Sí, claro. Pero con esas formas... ¿Cuál es la forma? Eso quiere ingresar... Es un edificio público, está la puerta abierta. Sí, pero las oficinas son del PRI. No son del PRI, son de los mexicanos, señor. El PRI no son sus oficinas. Entonces pide autorización. Son oficinas del pueblo mexicano, del Poder Legislativo. ¿Hay razón de discutir esto? Pues claro que tiene razón de discutir, porque usted dice que son del PRI. No son del PRI. Que pidan autorización. Que se chinguen las cosas públicas pensando que son de ellos y son otra cosa. Que pidan autorización nada más. Bueno, esperamos a que nos digan. Pues aquí es esta lógica de la gente que dice que son sus oficinas. No son sus oficinas. Son oficinas nuestras que ellos ocupan para legislar. Esa es la diferencia. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué nos dicen aquí los señores. A ver si hay alguien que nos pueda recibir. Para transmitirles nuestro reclamo, ¿no? Bueno, me enlazo en un momentito más. Aparentemente ya nos iban a dejar pasar, pero cerraron la puerta. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La Cámara de Diputados es tu casa. No esperes que copiar más tarde.